La filosofía para mí es una forma de vida, esa podría decirse que es a lo que principalmente me dedico. Hoy tenemos la suerte de contar con Simón Rollo, que ha tenido la amabilidad de participar en esta entrevista. ¿Qué tal Simón? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal Fernando? Pues muy bien, gracias. Bueno, pues si quieres vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? La primera es, ¿qué es para ti la filosofía? Bueno, ¿qué relación tienes tú con la filosofía? Bueno, podría decirse mi relación con la filosofía es triple, como la de muchos otros. Digo triple porque en primer lugar es la relación con lo que he estudiado, estudié filosofía, la licenciatura, el doctorado. También en segundo lugar es una relación profesional porque he sido profesor de instituto, en la universidad. Y en tercer lugar, la más importante, la filosofía para mí es una forma de vida, esa podría decirse que es a lo que principalmente me dedico. Y por eso, pues, a tu pregunta respondo con una triple relación. Muy bien. Ya sé que es una pregunta muy difícil y que hay personas que la responden con libros, ¿no? Pero así, una respuesta no muy larga, ¿qué es la filosofía? Claro, cuando se dice que se tiene una relación triple con la filosofía, también es importante la pregunta, ¿qué es eso de la filosofía con lo que tienes una relación triple? Entonces, pues, efectivamente, es difícil contestar, pero en principio la filosofía es un compendio de libros. Decía Borges que la filosofía era un género de la literatura fantástica. Y desde Grecia a nuestros días se han escrito libros que la tradición atribuye a la filosofía y ese conjunto de obras, pues, podría decir que es el corpus de la filosofía universal, a lo que nos dedicamos a leer y estudiar muchos y tratar de emular esos tratados y hacer unos semejantes. Por otra parte, cuando digo que la filosofía es una forma de vida, parece que estoy trascendiendo ese terreno solo de trabajo con libros, ¿no?, del erudito, que también los hay en otras áreas, también está el científico, el erudito en ciencias, el erudito en filólogo, en letras. Y que estoy yendo a considerar la filosofía como cuando se dice, tú tienes una filosofía. En ese sentido se está diciendo que tienes una forma de vida. No se puede, va. Pero me puedo grabar yo a mí mismo, como se están grabando ellos, por ejemplo. El móvil se graba la gente aquí. ¿Pero estás primero? Por lo menos al jefe de la planta, pero vamos. Es una grabadora cutre que quiere decir que... Ya, ya, bueno. Es una cadena de decisiones. Bueno, nos han interrumpido la entrevista porque dicen que no podemos grabar aquí porque es una propiedad privada, pero nos han dado unos minutos para terminar. O sea, no era solamente ese trabajo con libros como hay en otro tipo de disciplinas, sino que implicaba a lo mejor también un estilo de vida. Sí, es una forma de vida, pero también el baile puede ser una forma de vida. Es una forma de vida que en un momento dado uno escoge, aunque este de la filosofía parece que se extiende mucho más allá que otras formas de vida, porque es un bailarín puede además tener filosofía, parece que yo, pero y un filósofo ser bailarín. Decíamos que las formas de vida son, como diríamos, se pueden combinar, ¿no? Es una forma de vida que puedes combinar con otras. Pero siempre se tiene una forma de vida primordial, ¿no? Podemos hacerlo todo, sino que nos volcamos sobre todo sobre algo. Esto es sobre lo que yo me he volcado más, es sobre la filosofía. Y en ese sentido se acaba convirtiendo en una forma de vida. La filosofía involucra a la sociedad. Originalmente tuvo relación con, en Grecia cuando surge con, dicen el paso del mito al logos, pero esa es una noción muy cientifista del nacimiento de la filosofía, ¿no? Como surge como una potenciación de la racionalidad en contra de las pasiones y las sensaciones. Digamos, filosofar de forma racionalista podría ser darte cuenta que los sentidos nos engañan. Luego tendría que venir a otros filósofos a rebatir este hecho, diciendo que los sentidos nunca nos engañan. Incluso el gran Lucrecio dice que el sol es así de pequeño como lo vemos. Y no está del todo desencaminado Lucrecio cuando dice eso, porque Giacometti también decía que una figura humana la veía así de pequeña, o así de estilizada, y así la ha representado artísticamente. Pero claro, también son distintas las visiones científicas y artísticas de la realidad. Son dos grandes visiones filosóficas que atraviesan a toda la sociedad y en ese sentido también la filosofía está basculada en dos grandes grupos. Podríamos decir, aquella filosofía que está más del lado de las ciencias y de la racionalidad y de la lógica, y aquella filosofía que está más próxima a las artes, a las letras, a la poesía. Y entre estas dos vertientes podríamos situar a la ilustración, la racionalista, en otra al romanticismo, la más pasional, en la que entra dentro de que las pasiones no nos engañan. Y luego eso se traduciría en nuestro tiempo en la dicotomía modernidad y posmodernidad. La modernidad sería esa filosofía sistemática que quiere explicar las cosas con mucho rigor y mucho orden. Y la otra vertiente, la más próxima a las artes, pues diría que la filosofía ha de ser más bien edificante. Esa es la dicotomía cuando al final lo ideal, digamos, sería poder conjugarlo todo. Todo y en plan Leonardo da Vinci, pues cultivar la ciencia, las artes, las letras, sin que haya estas suposiciones. Pero esas suposiciones ciertamente han existido a lo largo de la filosofía. Y en su origen en la filosofía nació con mucha rivalidad contra los poetas, que eran los educadores del pueblo, antes de que llegaran los filósofos y quisieran ser también los educadores del pueblo. Muy interesante. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta antes de que nos echen. Bueno, es una pregunta muy general, pero es la siguiente. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, es una pregunta tan general que es difícil también contestar. Además, como no soy del todo de la tradición racionalista, no creo en el determinismo causal. Y los futurologos me son siempre sospechosos. No creo que se pueda predecir lo que va a pasar. Ah, pero lo que preguntas es qué está pasando actualmente. Bueno, ni siquiera sé si se puede decir claramente lo que está pasando en el presente. Sé que se puede decir muy bien lo que ha pasado. A todo pasado, una vez que los hechos han sido consumados, entonces se puede relatar muy bien el pasado, la historia. Aunque así hay controversias históricas enormes. Sin embargo, dar cuenta del presente, habría que decir que el último día de la Edad Media, nadie creía que el Renacimiento fuera posible. Cuando yo digo que el Renacimiento es posible, yo sostendría que estamos al final de una era y el final de una era coincide con el comienzo de otra cosa. Si estamos al final de una era y al comienzo de otra cosa, es algo que solo puedo vaticinar haciendo una aventurada hipótesis. Ya que como estoy habitando en el presente, no tengo los recursos suficientes como para poder afirmarlo tajantemente. Pero eso es lo que podría decir yo también, situándome con ello en una posición filosófica actual, que es la que habla del fin de la metafísica y el comienzo de un nuevo momento histórico, orden epocal, se le puede llamar de diversas maneras. O sea que dices que estamos ahora mismo en un momento, en un fin de una época, ¿no? Tal y como lo ves tú. Esto se acaba. Esto se acaba, ¿no? Muy bien. Lo que vendrá, ya veremos si son la revolución o los zombies. Bien, entonces esto se acaba. Y bueno, te hago otra pregunta ya un poquito más concreta. ¿Qué es lo que entiendes tú con la palabra esta que se ha utilizado desde hace ya unos años en España, en los medios, que es el tema de la crisis económica o la crisis en general? Se habla mucho de la crisis. ¿Qué entiendes tú cuando... De nuevo una pregunta amplia, pero ¿qué entiendes tú por esa palabra? Vale, como no tenemos mucho tiempo porque las fuerzas del orden nos están echando... Siempre persiguiendo la filosofía... Voy a contestar con brevedad. Yo creo que la crisis actual tiene que ver con esto que yo digo, que el mundo se acaba. Es decir, que no da más de sí. Llega un momento en que algo no da más de sí. Ya se ha cumplido, consumado, se ha gastado. Ha llegado hasta donde podía llegar. Y ahora es necesaria otra cosa. Entonces, yo juntaría el tema de la crisis con este vaticinio. También la palabra crisis... Hay un vocabulario económico que sorprendentemente es muy parecido al vocabulario psicológico. Crisis, depresión, euforia... Entonces, parece que la economía, o de donde procede este vocablo crisis, fundamentalmente, nos está queriendo hacer psicología social, metapsicología, como hacía Freud en el malestar en la cultura. Ahí vamos también. El malestar en la cultura ha llegado a un momento en el que ya no da más de sí. Yo también, en este sentido del acabamiento de una era, pues, podía traer a colación al malestar en la cultura de Freud, también a Marx o a Nietzsche. Que ambos, esta triada, Freud, Marx y Nietzsche, dan pautas según la cual los tiempos están cumplidos. El malestar en la cultura ha llegado a su máximo. En Nietzsche, podría decir, pues, Dios ha muerto. El mundo tiene que tener otras coordenadas nuevas, ya no puede regirse por un dogmatismo. Tienen todas estas connotaciones. Y en Marx, pues, el capitalismo ha llegado a su cenit y ya no tiene camino por donde continuar. En ese sentido, eso se puede ver de manera pesimista u optimista. Yo prefiero verla de manera optimista y es que lo que va a venir es mucho mejor. Hay muchos apocalípticos, como en la serie Juego de Tronos, que vaticinan, que nos invaden los zombies. Y todo esto, claro, de la crisis, pues, si es un estado anímico de la cultura, pues, el estado anímico de nuestra cultura necesita una gran terapia para volver a situarse en un estado, no lo llamemos de normalidad, que es un concepto también un tanto vidrioso, sino, digamos, en un estado anímico saludable, alegre, más vivo y más dichoso. Vivimos unos tiempos en los que el mundo está revuelto y la sociedad en su conjunto, no solo personas individuales, que también muchas personas individuales, pues, padecen mucho anímicamente en el primer mundo y anímica y físicamente en el resto del planeta. La última pregunta es... Bueno, no, había otra entre medias que era la de qué es lo que va a pasar, pero ya lo estás respondiendo, en cierto modo, ¿no? Y la última es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos si es que hay algo que podamos hacer? La pregunta por la acción, ¿no? Esa pregunta es fundamental, la pregunta por la acción, ya se la hizo Kant o Lenin, el famoso qué hacer, ¿no? Últimamente estoy trabajando mucho con un autor francés, bueno, no es francés, escribía en francés, pero era de origen alemán, y se llama Rainer Schurman, él escribió un texto que se titula ¿Qué hacer al final de la metafísica? Lo que propone Schurman, por citar a este pensador en el que estoy labrando, es que en tiempos de la clausura de una época y del final de una era, se impone una nueva forma de pensar y de existir. Esa nueva forma de pensar y de existir, dice que es la, que ha de ser la anarquía, la an-ar-je, sin-ar-je, ¿no? Sin-ar-je porque el ar-je es principio, mando, gobierno, conducción, es una llamada, digamos, es una filosofía que es una lectura anarquizante de autores como Martin Heidegger, y que, bueno, a mí me parece muy interesante y coincide mucho con esto que yo te estaba diciendo, que también pienso de un nuevo comienzo, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de pensar y de existir, y la filosofía involucrada con la acción. Lo que tenemos que hacer, como no podemos, digamos, manejar como si tuviéramos todas las variables y fuéramos deterministas y dijéramos, pues vamos a hacer estos pasos y la conclusión lógica necesaria es esta. Con la historia no funciona así, o al menos la tradición en la que yo estoy trabaja más con que hay que asumir las incertidumbres. No sabemos muy bien lo que va a pasar. Lo que va a pasar no depende de nosotros, es una posición anti-humanista. El hombre no es dueño de la Tierra, sino la Tierra, el hombre habita en la Tierra, no es dueño del lenguaje, sino que el lenguaje adviene al hombre. Entonces los seres humanos lo que podemos hacer es escuchar aquello que adviene. En la medida en que lo escuchemos bien, este nuevo mundo de las nuevas tecnologías, qué se puede hacer con él, qué se puede hacer de productivo, de provechoso, de mejor. En la medida en que podamos hacernos cargo de lo nuevo que tenemos en el mundo, y de también resolver los problemas que tenemos con lo viejo, pues lograremos establecernos mejor sobre la Tierra. Tenemos muchas asesinaturas pendientes, tenemos que enfrentar el cambio climático, que está destruyendo el planeta. A lo mejor es más importante eso que otras luchas intestinas que hay en la sociedad, pero no se le está haciendo suficientemente caso. Y claro, a la pregunta qué hacer siempre se supone que lo ideal es que te den una respuesta muy clara. Y bueno, pues haremos lo que podamos. Muchas gracias. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Sí, sí. Es un dictum de Spinoza. De hecho, tampoco somos omnipotentes. Sí. Omnipotentes no hay nadie. Pero digamos también el límite o la capacidad que tengamos de transformar la realidad. ¿Qué tan grande es? Decía Epicuro, no hay que desesperar porque no lo podamos todo, ni tampoco desesperar pensando que no podemos nada, porque lo que podemos es que también tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!